¡Oye! ¡Sigue bailando! ¡Oye! Amor, ¿quién es un lunar? Que me enloquece, que me enloquece Amor, ¿quién es un lunar? En un lugar que me entrevese Ese lugar te lo pedí Ese lugar es para mí Si me lo das, te juro yo Te haré feliz, te haré feliz Amor, ¿quién es un lunar? Que me enloquece, que me enloquece Amor, ¿quién es un lunar? En un lugar que me entrevese Amor, ¿quién es un lunar? Que me enloquece, que me enloquece Amor, ¿quién es un lunar? En un lugar que me entrevese Ese lugar te lo pedí Ese lugar es para mí Si me lo das, te juro yo Te haré feliz, te haré feliz Amor, ¿quién es un lunar? Que me enloquece, que me enloquece Amor, ¿quién es un lunar? En un lugar que me entrevese Amor, ¿quién es un lunar? Que me enloquece, que me enloquece Amor, ¿quién es un lunar? En un lugar que me entrevese Amor, ¿quién es un lunar? Amor, ¿quién es un lunar? Amor, ¡ crush! Amor, ¡ Los cien años de Macondo, me voy para Macondo y las siete polleras. Y los años de Gabriel, trompeta, trompeta, lancia, encadenada como sueña, don José Arcadio. Y antes que la vida pasa haciendo remolinos de recuerdo, la tristeza del heliado, la belleza de Remedios, las pasiones de Amaral, la guitarra, el embrujo de mis canales, el sol, por su la cien años, soledad Macondo, por su la cien años. Sonedad Macondo. Eres, escopeya del pueblo olvidado, corcado, el chien años de amor es la historia. Eres, escopeya del pueblo olvidado, corcado, el chien años de amor es la historia. Imagino mi cuerpo a vivir, en mi memoria quemada en el sol. Mariposas amarillas, mão de seu Babilonia. Mariposas amarillas, que van a liberarlas. Mariposas amarillas, mão de seu Babilonia. Mariposas amarillas, que van a liberarlas. Los cien años de Macondo sueña, sueña en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta no anuncia Encadenado a Macondo sueña, don José Arcadio Y a ver que la vida pasa siendo, remolino te recuerdo La tristeza de Aneliana, cuatro, la belleza de Remedios, violines La pasión es llamar a las guitarras, el embrujo de Millanes, amor Úrsula, cien años, soledad Macondo Úrsula, cien años, soledad Macondo Eres el compañero de un pueblo olvidado Borjado, veinte años de amores de historia Eres el compañero de un pueblo olvidado Borjado, es el año de amores de historia Imagino que vuelva a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Sonido de soledad Goza por la típica de reacciones ¡Vamos! 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 ¡Que baile el sol! Y yo me voy, que yo me voy, yo me voy para Macondo Allí par de arroz que me des un buen plato de monton Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Ah, te vas, que te vaya bien, Gonzalo Baila, sabroso Como goza y mueve su pollera Siete polleras se pone y modela indiscreta Con ella sale a paseo, con ella viste coqueta Con ella sale a paseo, con ella viste coqueta Pisa tu rojo amarillo, el de marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Se pone la gris del lunes, el azul todos los martes Miércoles pinte de rojo, que te quemas sin tocarte Miércoles pinte de rojo, que te quemas sin tocarte Pisa tu rojo amarillo, el de marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Se pone la gris del lunes, se pone la gris del lunes, el azul todos los martes Siete polleras se pone y modela indiscreta Con ella sale a paseo, con ella viste coqueta Con ella sale a paseo, con ella viste coqueta Pisa tu rojo amarillo, el de marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Pisa tu rojo amarillo, el de marrón y violeta Siete días a la semana, siete distintas polleras Pisa tu rojo amarillo, el de marrón y violeta Prefiero estar solo que mal acompañado Eres tan falsa que en ti no hay con qué contar Me traicionaste pero me hace equivocar Han pagado una regla pa' que te vas Vete de mí, de tu problema estoy harto y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor Ya lo perdiste y arregla pa' que te vas Vete de mí, de tu problema estoy harto y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor Ya lo perdiste y arregla pa' que te vas Toma el camino que a ti mejor te parezca Busco otro abrigo en el que te brinde placer Y si de amor es por allá alguien te menciona Nunca le digas que tú fuiste mi mujer Dile que tú conmigo tan solo tuviste una amistad Entre los dos y la esperanza no llegaba al corazón Te lo agradezco y arregla pa' que te vas Dile que tú conmigo tan solo tuviste una amistad Entre los dos y la esperanza no llegaba al corazón Te lo agradezco y arregla pa' que te vas ¡Oba! ¡Oye! En Telemedellín, aquí te ves Y pasa sabroso gozando y bailando ¡Vete de mí, de tu problema estoy harto y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor Te lo agradezco y arregla pa' que te vas Dile que tú conmigo tan solo tuviste una amistad Entre los dos y la esperanza no llegaba al corazón Te lo agradezco y arregla pa' que te vas ¡Oba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Oh, oh, 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 oh! Muy alegre y guapachoso Que salió del corazón Va bailando muy sabroso Que salió del corazón Va bailando muy sabroso Lo dedico a las mujeres Ay, que le guste el barrandón Lo dedico a las mujeres Que le guste el barrandón Que le gustan los placeres Goce, goce mi cumbión Que le gustan los placeres Goce, goce mi cumbión Gozando mi cumbión En Santa Marta, Baradilla, Cartagena No se pares de bailar Ay, esta fiesta tan bacana Ay, no se pares de bailar Esta fiesta tan bacana Vamos todos a bailar El cumbión hasta mañana Vamos todos a bailar El cumbión hasta mañana Lo dedico a las mujeres Ay, que le guste el barrandón Ay, que le guste el barrandón Ay, que le guste el barrandón Que le gustan los placeres Goce, goce mi cumbión Que le gustan los placeres Goce, goce mi cumbión Goce, goce mi cumbión No se pares de bailar Ay, esta fiesta tan bacana Ay, no se pares de bailar Esta fiesta tan bacana Vamos todos a bailar El cumbión hasta mañana Vamos todos a bailar El cumbión hasta mañana Goce, goce mi cumbión Goce, goce mi cumbión Me lo va, y me lo goza Goce, goce mi cumbión Así, llévalo Con la mano arriba, mujeres Con la mano arriba, mujeres ¡Oba! ¡Hey! 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 ¡Venga allá! ¡Venga! Oye, mi negrita, jovenizadas muchas, bailando la cumbia con toda candela y chorreando en tu mano con las derretidas que van agriñando las velas que lleva Oye, mi negrita, jovenizadas muchas, bailando la cumbia con toda candela y chorreando en tu mano con las derretidas que van agriñando las velas que lleva Esa es mi negra candela ¡Cuidado que te quema con la vela! ¡Como mene a su cadera! ¡Cuidado que te quema con la vela! ¡En el baile que ya lleva! ¡Cuidado que te quema con la vela! ¡Esa es mi negra candela! ¡Cuidado que te quema con la vela! ¡Como baila mi negrita con este ritmo de cumbia y mueve su cinturita porque ella es muy saramoya! Y siempre me te lo baila porque lo sabe bailar y no cambia de compás mi negrita saramoya ¡Esa es mi negra candela! ¡Cuidado que te quema con la vela! ¡Como mene a su cadera! ¡Cuidado que te quema con la vela! ¡Como baila mi negrita con este ritmo de cumbia y mueve su cumbia! ¡Cuidado que te quema con la vela! ¡Esa es mi negra candela! ¡Cuidado que te quema con la vela! ¡Cuidado que te quema con la vela! ¡Sigue, sigue la cumbia! ¡Como baila! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye mi negrita! ¡Te ve mis aramoya bailando la cumbia con toda candela! ¡Y chorreando en tu mano con tanta derretida! ¡Que va lagrimeando la vela que lleva! ¡Oye mi negrita! ¡Te ve mis aramoya bailando la cumbia con toda candela! y chorreando en tu pala con tan derretidas tu pala y limiando la vela que lleva esa es mi negra candela cuidado que te quema con la vela como ven a su cadera cuidado que te quema con la vela en el baile ven que ella lleva cuidado que te quema con la vela esa es mi negra candela cuidado que te quema con la vela como baila mi negrita con este ritmo de cumbia y mueve su cinturita porque ella no se hará mucha y se enfrente de los bailes porque no sabe bailar y nunca vienes con paz ni te gritas a la boya esa es mi negra candela cuidado que te quema con la vela como ven a su cadera cuidado que te quema con la vela en el baile ven que ella lleva cuidado que te quema con la vela esa es mi negra candela cuidado que te quema con la vela báilame la cumbia pero pacífico con la cinturita vaya que sabor sí con la crítica y reacciones como recuerdo a la vela como recuerdo a la vela solo nos daña solo nos daña radiante como mi luna que bonita está la noche radiante como mi luna con su lucero brillante con el fulgor de la luna con la mujer caminante que va buscando por luna con su lucero brillante con el fulgor de la luna con la mujer caminante que va buscando por luna adiós, 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 corazón adiós, adiós, mi ilusión adiós, adiós, corazón adiós, adiós, mi ilusión ¡Qué recuerdos para mí! ¡Santil! ¡Oh! ¡Oh! Solo recuerdo de ti Esta noche me recuerda La noche que me quisiste Esta noche me recuerda La noche que me quisiste Que tanto peso te di Que tanto peso me diste Después ya nunca te vi Y me quedé solo triste Que tanto peso te di Que tanto peso me diste Después ya nunca te vi Y me quedé solo triste ¡Adiós! 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 Adiós, 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 adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!